¿Cómo estamos, señor? Licenciado Mariano González Alburgo, gobernador de Estado de Tlaxcala, bienvenido a esta su casa, al municipio de Apisaco, Tlaxcala. Licenciado Miguel Ángel Osorio Chón, secretario de Gobierno, bienvenido, señor... La sociedad demanda, con justa razón, más garantías. Reclama vivir con certidumbre y sobre todo con tranquilidad. La guía tiene terreno lo que fue el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, que hoy es el Tribunal Administrativo, que no he entendido. Yo les quiero decir que soy partidario, siempre lo he sido, y estoy comprometido con la división y la distribución del poder. Miguel Ángel Osorio Chón. Me gusta recordar dónde veníamos en materia de justicia penal. Y para ello hay que remontarnos al 2008, a la aprobación de una reforma muy necesaria, que dio respuesta a una sentida demanda de la ciudadanía. Basta mencionar que en el 2012, apenas eran tres entidades federativas las que operaban este sistema. Ante ello, la instrucción del presidente Enrique Peña Nieto, fue poner a esta reforma en el centro de la agenda y darle prioridad al Estado. Y así lo hicimos, no solo de la mano con las entidades, sino también con la sociedad, más allá de ideologías y más allá de competencias. De los 21 mil millones de pesos que se invirtieron durante los ocho últimos años, nueve de cada diez pesos se lograron en este gobierno federal. Pero los operadores capacitados, las instituciones creadas o diseñadas, las salas de infraestructura construida. La labor aún no está concluida, porque la exigencia de justicia sigue vigente y está llamando a todas y a todos a dar respuesta. El gobierno no puede solo si no está acompañado de la sociedad. De parte del gobierno federal seguiremos trabajando con el nuevo gobierno. Estamos cerrando este año, que ha sido complejo, que ha sido complejo para el mundo, que ha sido complejo para México. Pero también ha sido importante, se han logrado, se han podido alcanzar grandes logros que no podemos soslayar. Logros que sin duda podemos verlos hoy aquí, podemos verlo de las reformas estructurales que puso el presidente y que se verán hacia adelante con mayores impresiones, con más empleo. ...realizan el acto en la sede del poder judicial de este gran estado. Un aplauso para los presentes, programos de este acto en la rural.